El recorrido mañanero Perdón, pero... Aquí está la parte del... Del casino Que se pasa... Se pasa un poco a mano derecha El casino, por allí está todo el tema del vudú, del mascaray Ahí está la entrada a la piscina Y por aquí los pasillos de la Wall Series Bueno, lo que vamos, día 6 Hoy se fue hasta el 27 Quedan 98, creo que recordar, ¿no? Sí, en el 98 ya dieron el salto de premios a 62 mil euros Euro, digo, dólares ¿Por qué? 62 mil euros El año que viene igual son 15 pesetas Cada hora, cada día, saltan de premios Y bueno, a ver qué pasa, normalmente en estos días ya se hace Una especie de doble ride Para que los jugadores estén como más aislados Pero bueno Y nada, esto ya... Ahora sí ya hemos salido del casino Esto es el camino hacia el centro de convenciones Que a ver si ahora podemos pasar por la pavilion Para que veáis Se ha quedado vacía ya La inmensidad de esas salas y mesas Aquí ya han quitado la Poker Kitchen Donde se comía tan mal Tampoco no hemos perdido nada Y... Y nada, a ver si hay suerte y... Y Alekino llega lejos Y Alekino no lo va a regalar O sea, Alekino va a pelear Hay que dar pinzas Sí Ahora es lo de siempre A ver si tienes un poco de suerte Con un setup Está en la media Pero empieza ya con ciegas 30 mil 15 mil creo 15, 30... 15, 30... 15, 30 o 20, 40 No, 15, 30, 4 me suena No, no, 20, 40 Lo vi así Me de 40 ¿Lo juegas el café? 15, 30 15, 40 Café 15, 30 coño 15, 40 15, 30 es como acabó ayer Eso puede ser Y empieza 20, 40 Bueno, me debe un café ¿Han robado las fichas de los World Series of Poker? O... ¿No la han quitado? Ahí había una ficha Bueno, y los pasillos siguen, como veis Se supone que no podemos grabar aquí Pero... Pero ya no hay nadie El señor que... Como veis Ya no hay ni Dios Esto... Solo estamos nosotros Normalmente aquí estaría pintado Pero bueno, claro También es normal La gente ya... Se va para casa Los carteles de... Los carteles que vimos en los primeros días Hay un señor aquí que no nos deja subir nada Ya... Ya lo que pasa que... Nos la suda bastante Porque nos tiene un poco hasta los cojones Ayer la última fue... Que no se podía railear tanto al equine Y... Bueno, bueno... La historia al final... A mí como que hay que entenderlo Porque... Pensamos tres medios cubriéndose Solo hay... En España tres medios Y como somos españoles Pues prácticamente nos sentamos en la mesa Pero... De todas formas Se pasa un poquito Pero bueno... Hagamos paciencia Como el buen señor A ver si no nos liamos hoy No nos echan Porque vamos para... Porque... Ayer estuvieron a punto La pavilion la tienen hasta cerrada O sea... Ya no... No hay... Bueno... A ver si hay... A ver si hay suerte Y alguna puerta lateral está abierta Pero lo dudo Vamos... Se están llevando hasta el merchandising de... De las World Series Ya han quitado el... Quedan... Esto de aquí Que por cierto... Hoy vendría a comprar alguna camiseta Estuvo un montón de macarras todas Sí, no... Las estándares esas no las venden ¿Por qué? Creo que igual en la tienda que hay Donde hemos pillado yo el café hay Ahí sí... Seguro que más barata Y aquí llegamos a la zona de fumadores Eso ya no lo hacemos Como veis es un paseito Y nosotros que no hemos venido aquí Para estar al lado Porque si no... ¡Pum de coña! Si vienes en taxi entras por esa puerta Si vienes en taxi entras por ahí Y... Nada... De hecho el primer día grabamos ahí, ¿no? Entrando por esa puerta Efectivamente... Creo que ya la gente conocerá esto Y... Nada... Que nos quedó la primera bronca Por grabar en este pasillo Claro Que necesitábamos un permiso de cada persona grabada Decía el fulano Entramos en la Brasilia Que aquí es donde hemos estado Donde habéis visto vídeos muchos días Y... Mira cómo se ha quedado Y esta es la mitad O sea, lo que decir La pavilion es el doble que esta La verdad es que esto medio... Creo que tendrá esta sala con un campo de fútbol No... Poco menos, ¿no? Un fútbol 7 La otra es más del doble De ancho, sí, pero... Vamos a mirar la... 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 Esperar... Oye, que vaya de puta madre, tío Gracias, gracias